Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal y los chicos también que me ven bienvenidos sean. En este video, como bien dice el título, voy a hablarles acerca de la base de L'Oreal, la Infallible Pro Matte. Esta base que promete larga duración y tener el rostro super matificado. Si quieren saber más al respecto, quédense a ver este video. Bueno chicas, comencemos con la descripción del producto antes de irnos por la aplicación Encidel. Esta base que es de L'Oreal Paris nos indica en la descripción del producto que definitivamente vamos a tener un acabado super suave. Dice que en la piel se va a sentir, a ver vamos a sacarle el plastiquito, indica que tiene que aplicarse en movimientos como circulares del centro al exterior, en la zona T y para un solo lado. Para tener una mejor cobertura, indica que del 1 entre la descripción el acabado es de mi mate o semi mate. Que la duración del producto es de 24 horas, que la cobertura del producto es media y que la textura es tipo air light. O sea que es una base con un efecto muy natural a pesar de ser una buena, tener una cobertura media. El tono que yo elegí para efectuar la reseña es el tono Caramel Beige y el precio al cual yo lo adquirí, el tiempo que lo adquirí en Ripley fue este de acá, fue 69.90. No sé si en la actualidad los precios están igual, de repente incluso están más baratos y yo no lo sé, pero así es como está en mi país al menos. Y nada, yo les dejo con la reseña acerca del producto en cuanto a la aplicación y la duración de él, pues he grabado varios clips durante todo el día para que ustedes mismas puedan darse cuenta lo maravilloso que es este producto. También voy a probar la base muy famosa que es la Infallible Brow Matte. Estos dos productos van a estar en una reseña, así que de la mano de los productos que tengo en mi actual canastita de maquillaje que creo que aún no les he hecho videito de esta porque creo que me quedé hasta finales del mes de julio, pero los 15 primeros días he estado utilizando esta de acá, que en su mayoría son productos que están en mi Project PAM y esta vez me he decidido un poco más enfocarme en ellos, así que voy a darme un tiempito, unos minutos o de repente el día de mañana para grabarles todas las cositas que he estado utilizando, pero que básicamente son productos que ya ustedes los han visto y los han requete visto, ¿no? Aumentada voy a estar utilizando esta prebase, la prebase que voy a utilizar ya casi se está terminando, así que como que ya es lo último que queda en el packaging y de repente es bueno porque ya de repente el producto ya está a punto de caducar y todo esto, así que lo mejor es terminarlo del todo y digamos utilizar nuevos productos. Aplicada la prebase, voy a empezar a aplicar la base que la tengo o la tiré en el tono Caramel Beige o Beige Caramel. Voy a aplicarla con esta brochita que es las brochitas chinitas de las que ya muchos de ustedes las habrán visto. Ahora vamos a dejar eso un poquito ahí. Y voy a aplicarla en todo, todo mi rostro. He escuchado muy, muy buenos comentarios acerca de la base, así que como que por ese lado estoy un poco convencida de que el producto va a ser bueno. Y bueno, así es como queda, con ya dos capas. Yo la verdad lo siento, lo siento muy bien, muy, muy cómoda en la piel. Siento que he cubierto bastantes, bastantes imperfecciones de mi rostro, producto del acné. El corrector que estoy utilizando que es el Perfect Cover y voy a poner solo un poquito nada más acá porque es bastante clarito. Creo que incluso esta base no necesitaría ni siquiera polvo de rostro, pero por un tema de que siempre metiendo a hacer el bake, voy a hacerme el bake eterno. ¿Qué polvo voy a utilizar? Voy a utilizar el tono Perfect Cover de la marca Jambal. Es este de acá. De una brochita, no sé, para polvos sueltos. Y voy a aplicarlo acá. Bueno, ya he culminado con todo lo que es el tema del rostro. Así que voy a empezar a hacer los ojos y el resto del maquillaje. Y vuelvo con ustedes para mostrarles cómo se quedó terminado. Exactamente he culminado de hacer el maquillaje 1 y 23. Así que vamos a comenzar. Ya ha pasado alrededor de cuánto tiempo. Me parece que de dos horas y media. Y la base se encuentra tal cual. Decidí no ponerme polvo. Solamente la he dejado tal cual, sin polvo compacto. Así que lo que ven es simplemente la base tal cual. Con el contorno, con el iluminador y todo. Pero sin polvos. Así que a mi parecer se ve mucho mejor que otras bases que he probado. Que necesitan de polvos. Polvo compacto o polvo suelto para sellar. Simplemente lo que hice fue poner un poquito de polvo suelto en la parte de acá. Para sellar el tema del corrector. Y nada más, el resto de mi rostro no. No he aplicado ningún producto de polvo para sellar brillos. Hasta el momento va muy bien. Y ya yo me estaré volviendo a decirles cómo es que ve esta base dentro de un par de horas. Chicas, ya son las 4 y 54. Y ahorita la base está así. Como verán, no hay brillos. La base está completamente mate. Lo cual me ha sorprendido un montón. Se ve súper bien. Para las horas que llevo ya. Esta la tengo desde la 1. Ya han pasado casi 4 horas. Desde que la tengo puesta. Y así está. Yo igual voy a seguir probándola hasta más o menos tipo 10 o 6 de la noche. Para ver cómo es el resultado final. Y ya les muestro una foto después de cómo es que terminó. Bueno chicas, como observaron o se darán cuenta. Tengo el labial retocado. Y es que tuve que hacer un break entre la canarcita de maquillaje. Y una reseña porque me vinieron a visitar. Y me puse a ver películas. Así que como que hice un break en las grabaciones. Así que si me ven ahorita un poquito más retocada del labial. Es porque lo acabo de retocar. Porque acabo de cerrar una reseña del labial. En el anterior todavía estaba utilizando lo que estaba probando. Ahorita ya no. Que les quería comentar. En cuanto al tema de la base. Yo la verdad les doy un 10 de 10 a esta base. Sinceramente 10 de 10. No siento mucho que se haya generado mucho brillo. Y estoy usando los mismos focos. La misma prebase. La misma duración. Incluso no he utilizado polvos compactos. En las otras reseñas. Acerca por ejemplo. La base que probé fue la de BB Cream. Descentiva. La base anterior que fue la de Max Factor. Todas ellas fueron trabajadas con la técnica del break it. Y utilizando polvo compacto encima. Esta no. Y miren. Esta con una duración excelente. Han pasado ya casi casi 8 horas, 7 horas por ahí. Desde que la apliqué. Y la verdad es que veo muy muy buenos resultados. Chicas anímense a probar esta base. Porque les va a encantar. Sobre todo aquellas chicas que tengan el rostro graso. Chicas que de repente tengan el rostro seco. Por la duración que ha tenido casi 7 horas. Sin necesidad de retocar con polvo ni nada. Me parece que de repente les puede resecar un poco el rostro. Así que no sé que tan conveniente sea que adquieran esta de acá. Sé que hay otra gama que es la hidratante o iluminante. De este tipo de base de L'Oreal. Indica que dura 24 horas. Pero la verdad eso no estoy tan segura. Lo que sí es que les puedo confirmar que 8 horas van a durar con la base linda, preciosa. Para un evento. De repente para una fecha en la cual ustedes quieran estar completamente impecable. En el tema del rostro. Definitivamente esta se la recomiendo. Incluso me imagino que con una prebase un poquito más de gama más alta. De repente algunas que puedan tener la de Smashbox. O la de Urban Decay. No sé. De repente incluso les puede resultar mucho mucho mejor. Yo he utilizado la de Natura. Y la de Natura tiene un formato regular. Digámoslo así en cuanto a durabilidad y todo. Pero definitivamente le doy un 10 de 10 a esta base. En cuanto al costo es lo que como que nos tira un poco al piso el tema de bueno, bonito y barato. Esta base al menos en mi país es una base considerada de gama media. No gama alta o casi casi asemejándose a las de MAC. Porque esta en mi país al menos la están vendiendo a 70 soles. 70 soles en dólares es alrededor de 20 dólares por ahí. Un poquito más tal vez. Así que ese es el costo que está en mi país de esta base. No sé, ustedes me dirán de repente en Estados Unidos las chicas que me ven por allá cuánto es que les cuesta. Acá si es más carito. Pero nada. Estoy a punto de grabar el tema de canastita de maquillaje. Y mañana a ver si me animo. Espero animarme a grabar otra reseña de otra base que es la Fit Me de Maybelline. Pero no la base mate sino la Fit Me normal. Y que pude adquirir a través de Ebay. Así que nada, esa está a punto de ser probada. Pero nada. Esta de acá definitivamente vale, vale la pena chicas. Si les de interés los dejo en la cajita de información. Voy a crear un playlist en el cual vamos a hablar solamente de reseñas de bases. Así que se los dejo en la cajita de comentarios también para que ustedes puedan darse una vuelta. Y de repente curiosear las otras reseñas que hice. Que poco a poco estoy tratando de hacerlas un poco más, más detalladas. Para tener un mejor resultado la verdad. Y nada chicas, les mando un besote. Nos vemos en el próximo video. Chao.